Bueno, 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 esto ya ha llegado. Estos son los tres libros del proyecto didáctico que he estado haciendo con Bromera y un equipo de profes. Y aquí están las canciones de cuarto, segundo, sexto. Os voy a enseñar un poquillo de qué va la historia. Estas canciones las podéis escuchar en todas las plataformas. Está en mi YouTube, en Spotify, en Bandcamp. Y aprovecho para contar una míaquilla de qué iba la canción de segundo. Me propusieron hacer una unidad didáctica para enseñar cómo hacer beatbox. Es una canción en la que poder ahí desmenuzar cosillas y mostrar, bueno, por lo menos mi enfoque del beatbox y como para mí la primera premisa es que si tienes boca puedes hacerlo. Estoy aquí buscando porque no sé dónde está. Unidad 5. ¡Bum! Aquí está. Si quiere que bum, bum, clap. Esta es la canción que le da título al disco. Una de las cosas de esta canción que se ve aquí son las vocales. Y me gustó hacer el juego de decir A, I, O, U, U, O, I, A. Así darle esponjosidad al cerebro. Me encanta. Vamos al de cuarto. Yo diría que esta es la canción que emocionalmente más me gusta. La premisa era hacer una canción con instrumentos cotidianos, lo que se llaman cotidiáfonos. Entonces hice la base armónica con unas botellas y luego un riff ahí de ukelele. Y luego aparecen nueces, cucharas, body music también. Pero lo que más me encanta es el mensaje que salió en esta canción. Y aquí está. Yo soy así. Te guste o no. Es un regalo ser quien soy. Cronómetros musicales le han puesto. También tiene que ver con qué huella ecológica dejamos, ¿no? Si construimos nuestros propios instrumentos, el proceso de producción se simplifica a lo que yo puedo generar. Y eso mola. Vamos a la canción de sexto. Fue la última canción que compuse. Tiene una parte un poco autobiográfica. Son los tangos de Doña Perfecta. Es una manera de... O por lo menos un intento de diluir este afán de perfección con el que nos han criado. De que hay que hacerlo todo bien. Y bueno, la premisa de los profes que me dieron era hacer una canción flamenca. Y con todo el respeto posible, pues hice estos tangos. Y bueno, ha salido esto que... Es como dar un paseo por toda la historia del flamenco con Doña Perfecta. Que siempre llega tarde a todos los lados. ¡Epa! Aquí está. ¡Racachú! Aquí se ve la notación de los tangos. Una manera de ir infiltrando el compás en estos cuerpos jóvenes. Bueno, estoy recontenta por formar parte de este material tan hermoso que hay una barbaridad de gente aquí. Aquí está Dani Miquel, Neusferri, Zo, Ana Rosselló... En fin, un montón. Así que, nada, por una educación musical que nos haga libres y alegres.